Hola que tal amigos autobuseros como están bienvenidos a una nueva experiencia de viaje desde aquí desde el hermoso puerto de Mazatlán en el estado de Sinaloa en esta ocasión de verdad que no lo planeamos, esto salió literalmente de último minuto, tuvimos que aprovechar esta oportunidad y por supuesto que la vamos a tomar porque vamos a estar haciendo un recorrido desde aquí hasta Culiacán en las nuevas, muy nuevas literalmente se estrenaron ayer las nuevas unidades del servicio Titanium doble piso en las nuevas unidades Volvo 9800 Double Lecker Euro 6 así que por favor prepara tus maletas porque el día de hoy nos vamos de viaje y miren amigos nada más que buena premisa para este viaje justamente eso son pues digamos que las unidades antiguas del servicio Titanium doble piso y ojo, antiguas no quiere decir que sean viejas, no, 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 para nada, no me malentiendan, me refiero a que portan el antiguo diseño de pintura de las unidades son prácticamente las mismas unidades nada más que pues esa en la que vamos a viajar es modelo 2024 completamente nuevecitas y otra diferencia es que pues ahora son con la normativa de emisiones Euro 6 así que pues tenemos ahí prácticamente varios detalles a considerar en esos autobuses que me parece que ya está en el andén, si mal no estoy, ahorita lo vamos a confirmar, me parece que sí, ahorita vamos a entrar ahí a la sala de espera y después al andén para que la conozcamos, aquí es la terminal de Tufeza, aquí abajito les voy a estar poniendo la dirección en dado caso de que no la conozcan ustedes puedan ubicarla con mayor facilidad, que está prácticamente al ingreso de aquí del puerto de Mazatlán y pues bueno, vamos a comenzar esta aventura y bueno damas y caballeros, pues vamos a pasar ahora sí a la sala de espera de aquí de la terminal de Tufeza aquí en el puerto de Mazatlán y pues bueno, quiero que vean cuál es la amplitud de toda esta sala, está muy cómoda de verdad que se necesita muchísimo aire acondicionado, más que nada en estas fechas de calor se agradece bastante, entonces es una amenidad que cuentan las terminales de Tufeza, definitivamente de cajón así que pues bueno, ya está la unidad ahí, estoy bien emocionado porque vamos a estrenar literalmente esa unidad acabó de presentarse el día de ayer, ustedes vieron ese en vivo, si no lo han visto por favor véanlo está completamente disponible para todos, así que hoy nos tocó, hoy nos tocó la de buenas la unidad 511 de Titanium Doble Piso, una unidad completamente nueva y se van a sorprender bastante con los interiores y sobre todo los asientos para que no se los vayan a perder, por favor ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias Florentino por recibirnos en esta unidad del día de hoy, en este viaje cuéntanos un poquito sobre esta unidad, ¿cuál es? Es un Volvo 9800 Doble Piso Excelente, cuéntanos un poquito más sobre los servicios de amenidades que cuenta esta nueva generación de autobuses del servicio Titanium Doble Piso Lo que trae ahorita el doble piso Titanium es que los asientos vienen con NASCAR POR, el estilo es Marco Polo, los asientos y vienen bastante cómodos y se reclinan más, más que nada tienen una comodidad, más que nada se podría decir al 100, ¿verdad? Para ti como operador, ¿qué ventajas o qué comodidades tiene este autobús para ti como conductor? Viene más cómodo para uno como operador, tiene más tecnología, ¿verdad? Viene con más tecnología para uno, por decir, cualquier tipo de riesgo de alcance, el autobús lo detecta Excelente, muchísimas gracias y pues te vamos a estar acompañando hasta Culiacán Gracias, muy amable A ti Y disfruta tu viaje Y bueno amigos, ya estamos a tiempo para iniciar nuestro proceso de abordaje en las nuevas unidades de tu FESA Titanium Doble Piso En esta hermosa unidad Volvo 9800 Euro 6 Estamos bien emocionados, créanmelo, eso no lo planeamos, de hecho de pura fregadera Buscamos en la aplicación, vimos que iba a ser la unidad número 511 Obviamente el día de ayer, a la fecha que estamos grabando este video, tuvimos la oportunidad, gracias a los amigos de tu FESA Por invitarnos a la revelación oficial de esta unidad, literalmente Entonces hoy, el día de hoy, tuvimos la oportunidad, como les dije, de encontrarlo ya en servicio Desde aquí a Culiacán, al menos nosotros Pero bueno, lo importante es que quiero que conozcan cómo son los interiores de esta unidad Ya que es un servicio compartido ¿Cómo es? Bueno, les explico En el piso superior se encuentra todo el servicio de tipo ejecutivo que la empresa lo denomina Titanium En el piso inferior nos podemos encontrar con el servicio de tipo lujo El cual tu FESA lo llama Latinum Pero vénganse, vamos a abordar para que vean cómo es Y ahora sí, ya nos está tocando abordar, obviamente con el pie derecho para que nos vaya bien Y pues parte de los servicios que ya conocemos en estas unidades Doble sanitario, tanto para caballeros como para damas Vamos a ver qué tal están rápidamente Porque esta es una salida local, así que Pues deberían estar bien Lo cual pues es correcto Yo ya les había mencionado que Es uno de los diseños más bonitos que he visto Actualmente, la verdad, los amigos de Volvo En cuestión del diseño está muy bien hecho Muy bien hecho Y la iluminación es perfecta Entonces, lo que les mencionaba rápidamente Es que vean esta chulada de interiores Un autobús Volvo Con asientos Marco Polo ¿Dónde lo habían visto? Yo en ningún otro lado Más que ahorita en las nuevas unidades de tu FESA Entonces, pues vamos a conocerlas Aquí no me toca viajar A mí me va a tocar en el asiento panorámico En el piso superior Pero quiero que conozcamos un poquito más Sobre las amenidades de este servicio Denominado tu FESA Platinum Ahorita rápidamente Les voy a hacer la reseña De cómo luce la reclinación El espacio entre asientos y todo lo demás También es importante recalcar Que se cuentan con las nuevas pantallas Actia Max Las cuales, en opinión personal Para mí, son las mejores actualmente en México Ya que son de las más rápidas Las que tienen mayor tamaño Y sobre todo, la nitidez y claridad de imagen Es perfecta hasta el momento Entonces, vamos a ver qué tal este asiento precisamente Y aprovechando que estoy por aquí Les quiero comentar que esta unidad en total Cuenta con 52 asientos en total Así que vamos a tomar este asiento de aquí El individual de la parte derecha del autobús Para ver qué tal los servicios y amenidades Vamos a tomar asiento Así que pues Wow La verdad es que a primeras impresiones Apenas nos estamos sentando Vamos a ver qué tal Durante el trayecto y el camino Lo que me puedo percatar Es que en esta nueva generación De asientos de Marco Polo Si está mejormente pensado Para, obviamente, la comodidad y confort del pasajero Si de por sí los asientos Marco Polo Ya eran cómodos En esta nueva generación Me parece que dieron todavía un salto más De confort y comodidad Disculpen si estoy sudando Pero es que afuera está muy húmedo Estamos en plena temporada de calor Y recibir una unidad completamente fresca Y lista para los pasajeros Sin duda se agradece Buen detalle ahí Vamos con los servicios Y vean nada más Este espacio entre asientos Yo mido un metro con noventa Y miren nada más El espacio entre asientos que tenemos Está increíble Para alguien pues de mi estatura Sin problema Yo les podría recomendar Esta primera fila Y si a ustedes les gusta viajar Un poquito más privado Pues en el asiento individual Entonces vamos a regresar Esto a su lugar Descansa piernas tipo brasileño Que también contamos Con una pequeña pues cangurera Obviamente la pantalla Ya la están viendo Y pues vamos a ver Obviamente uno de los factores Más importantes El cual es la reclinación De este asiento Para eso Para activarlo Tenemos este pequeño botón Que está aquí Así que lo apretamos Mientras nos hacemos para atrás ¡Uh! ¡Wow! Sí está muy bien ¡Wow! Bien, bien, bien Sí mejoraron bastante El grado de reclinación Y eso tiene mucho que ver Con lo que se ha ido viendo A lo largo de distintos servicios De lujo en México Faltaba Faltaba un grado más Un paso más de reclinación Al fin Al fin Nos han hecho caso Y créanme No es mentira Espero que se logre ver Un poquito más Ahorita el buen Martín Me va a ayudar Porque también viene Viajando con nosotros Después hablamos con él Vean nada más El grado de inclinación Y todavía lo que me sobra Para topar con la Con la mampara delantera Está increíble De verdad De verdad Era lo que le faltaba Un paso más de reclinación Está Perfectísimo Y pues qué decir De la parte lumbar La cabecera De microfibra Con memory foam Los asientos Los posabrazos Son acolchonados Honestamente Si está siendo Muy buena Muy buena experiencia De viaje Hasta el momento Y pues bueno Ya para terminar Contamos con el cinturón De seguridad Tres puntos Y ahora Vámonos a la parte De arriba En nuestra área Porque vamos a viajar En el área Del servicio Titanium Vamos para allá Y pues ahora Vamos a ingresar Al piso superior Para que conozcamos Un poco más Sobre las amenidades Y servicios Pero del servicio Titanium El cual es como les digo De una categoría De tipo ejecutivo Así que Esta es la área Que nos toca viajar El día de hoy En los asientos panorámicos Vamos a tomar De referencia Estos dos asientos Para ver qué tal El espacio De esta parte Específicamente Muy bien Pues a primeras impresiones Logramos ver Evidentemente Las pantallas Recordándoles Que son de la marca Actia En su versión Max Las cuales también Se me ha olvidado Mencionarles Que cuentan Con la funcionalidad De poder Conectar tus audífonos Vía Bluetooth La cual vamos a estar Averiguando un poco Más adelante En el camino Este es el espacio Entre asientos Que tenemos Déjenme hago Acá en el asiento Número 4 Para que lo podamos Observar de una mejor manera Y este es el espacio Que tenemos Obviamente Si es ligeramente Más reducido Que en la parte Platinum Es evidente Porque este es Un área De una categoría Menor A la de lujo Este es el servicio Ejecutivo El cual lo denomina La empresa Titanium Entonces Tenemos la ventaja De tener La ventana Para nosotros Completamente Es una de las ventajas De viajar aquí En la parte panorámica Del autobús Y Nada más Solamente un detalle Creo que aquí Yo le hubiera puesto Nada más Un descansapiernas De estilo europeo De esos de los que vienen Justamente aquí Pegados al asiento Pero de ahí en fuera Me parece Que todo bien Hasta el momento Y pues bueno amigos Si ustedes tuvieron La oportunidad De ver nuestro en vivo El día de ayer Cuando se hizo La presentación oficial De estas nuevas unidades Del servicio Titanium Doble piso De Tofesa Pudieron haber notado Que el acolchonamiento En la parte de abajo De los asientos Está genial Sin duda Marco Polo Se ha volado la barda Con esta nueva generación De asientos De verdad Que están bastante Bastante cómodos Justamente ahorita Ya estamos iniciando Nuestro viaje Así que rápidamente Les voy a mostrar Cómo es la reclinación De este tipo de servicio Que recordemos Que es el Titanium Así que vamos Vamos para allá Ahí está Déjenme bajar un poquito más De Voy a bajar la codera Para un poco más De comodidad Y Como en esta primera fila De este lado Del lado derecho Del autobús No contamos con nadie En la parte de atrás Obviamente Como lo pueden ver Están las escaleras Entonces Lo puedo reclinar En su totalidad Sin molestar a nadie Y Me parece Que es una reclinación Bastante Bastante buena Para el tipo de servicio De tipo ejecutivo Pero definitivamente El golazo El golazo De ese tipo De servicio Perdón Son los asientos Marco Polo Sin duda Que hacen bastante Bastante la diferencia Buenas tardes Tufeza Masifrana A veces de preferencia Estamos haciendo un viaje A la ciudad de Oregón Y puntos intermedios El autobús Cuenta con los siguientes Servicios para su comodidad Cuenta con el servicio Internet Aparece su teléfono Como tufeza móvil La clave del internet Tufeza me lleva Todo con minúsculas Y pegado Tufeza me lleva Con minúsculas Y pegado También cuenta con el servicio De baño Para la mi caballeros Los baños Están en la parte De abajo Por favor Que se van a usar el baño Para que dejan a gusto No dejen como a los olores Se les pide el favor También no echarle Ni papeles Ni bolsas A la casa Y aquí a un ladito Está el depósito De vacío También cuenta con Cargador para sus teléfonos El cargador Lo van a encontrar Debajo de los asientos En vez de los asientos Hay una cajita negra Ahí se encuentra el cargador Es de entrada UCB Y de clarija Igual manera En la parte trasera De las pantallas Se encuentra otro dispositivo Para cargar sus teléfonos Bueno También cuenta Con asientos Reclinables Por favor Hay que hacer buen uso También De los asientos Ahí también Hay que por favor Se les pide Usar los cinturones De seguridad Es parte de su seguridad De viaje Cualquier duda Cualquier recorrección Aquí Aquí en cabina Mi nombre es Florentino Ortiz Gracias Y esperemos Que el viaje Se haya desagrado Bonita tarde Para todos Nuestro viaje de hoy Será de aproximadamente 223 kilómetros Por la autopista 15D Entre Mazatlán Y la capital sinaloense Culiacán En este viaje Completamente directo En el servicio Titanium Doble piso De tu FESA Uno de los detalles Más atractivos De este servicio Es que ya cuentan Con las nuevas pantallas Actia Max Que como saben Son a consideración personal Las mejores Hoy en día Ya que en tamaño Son las más grandes Pero sobre todo Tienen una excelente calidad De imagen Y la interfaz Es muy rápida Lo que va a facilitar Muchísimo La navegación Por todas las opciones De este sistema Las pantallas Cuentan también Con un brazo Extensible Para modificar El ángulo De inclinación Y de profundidad Además Podemos conectar Nuestros dispositivos Con entradas USB Y para audífonos Con un jack 3.5 Ahora vamos A la parte trasera Donde contamos Con solo 46 asientos Ejecutivos Para probar Su comodidad Así que Vamos a conocer Un poquito más De las amenidades Para ver si discrepan Algo En la parte de enfrente Y lo primero Que noto Es definitivamente Que hay muchísimo Mayor espacio Entre asientos Que en la parte de enfrente Que aún así Es bastante bueno Entonces imagínense Aquí van a tener Aproximadamente Un espacio Como de 10 centímetros Más Para poder estirar Con mayor comodidad Nuestras piernas Obviamente La gran ventaja Es que aquí Si tenemos El descansapiernas Estilo brasileño Simplemente Lo bajamos Y podemos disfrutar De mayor comodidad Y confort Por supuesto Tenemos Unas pequeñas Pues cangureras Llamémosle Pero De verdad Que uno de los Beneficios más grandes De este servicio Son estas pantallas Actia Max Vamos a ver Qué tal el contenido Vamos a darle clic En películas Y vemos que claramente La interfaz Pues es bastante rápida A comparación De otras Otras pantallas En otros tipos De servicio Vamos a cambiar De categoría Y es lo que les decía La interfaz Es bastante rápida Pero sobre todo Aquí como lo pueden ver Tenemos la funcionalidad De conectar nuestros audífonos Bluetooth Simplemente Apretamos aquí Y podemos Vincular Nuestros Artículos Personales Como los audífonos Entonces Está bastante Bastante Rápida la interfaz Hay películas De recién estreno Muy recientes Valga la redundancia Contenido variado Para toda la familia Amigable Pero Lo mejor de todo Es que De verdad Este autobús Amigos No huele A pesta A nuevo Así es La verdad Es que Ahorita Estaba escuchando Unos comentarios De unos pasajeros Que vienen En este mismo autobús Y pues están contentos Obviamente Estrenar un autobús Siempre va a ser De lo mejor Y que mejor Sobre todo Que es en un servicio De esta categoría ¿Por qué? Porque tenemos Muchísimas ventajas En el día de hoy Un servidor Va a ser un tramo Relativamente corto De aproximadamente Dos horas Así que Pues vamos a tener Suficiente tiempo Como para conocer A fondo Los asientos El entretenimiento El desempeño De la conducción Y sobre todo El desempeño De la unidad Como tal Recordemos Que este Volvo 9800 doble piso Tiene la certificación De emisiones Euro 6 Que definitivamente Nos va a ayudar Tanto a los pasajeros Como al medio ambiente A tener un mejor planeta Para todas Y todos Tanto a los pasajeros O por Dios Hay un busólogo Joaquín ¿Qué rollo con el pollo? ¿Cómo le va señor? Pues no estás viendo Ve nada más El espacio que tengo Para mí O sea Voy prácticamente Acostado Como si fuera En la cama De mi cuarto Asientos Marco Polo Estoy Estoy Comodísimo Estoy relajado Estoy feliz Y bueno Disfrutando de este servicio Además La Planta baja Del autobús Está completamente Sola Para mí Desde aquí Hasta nuestro destino Final Así que Pues aquí vamos A ir a gusto Disfrutando del paisaje De esta Bella región Del país Con mucha vegetación Está muy verde Alcanzamos a ver Grandes extensiones Boscosas Y bueno Pues Lo estamos Disfrutando De la mejor manera Licenciado No hombre Definitivamente amigos Que experiencia Y apenas Vamos iniciando Algo que si debemos De reconocer Es que La conducción Hasta el momento Está siendo muy buena De hecho Venimos con el Master Driver De aquí De la empresa Tufesa Así que Tenemos calidad Así que Por ese detalle Créeme que no vamos A tener absolutamente Ningún problema O tú Que piensas De ese rubro Martín Hasta el momento Pues el tramo No ha tenido Mayores complicaciones La conducción Se ha realizado A una velocidad Constante Y no hemos tenido Cambios bruscos De carril Ni frenones Jalones Nada Absolutamente Nada Y de hecho Si ustedes Alcanzan a escuchar En el sonido ambiental Pues No es tan molesto Tampoco vamos A exceso de velocidad Entonces En ese aspecto Pues vamos seguros Y tranquilos De que llegaremos Con bien Hasta Culiacán Es realmente Pues que el segundo día De esta unidad El segundo día La estamos estrenando Como dije anteriormente Ese autobús No huele A pesta A nuevo Y de verdad Pero sobre todo Los asientos Marco Polo Creanme que están Haciendo muchísimo La diferencia Yo creo que Esa combinación Entre Volvo Y Marco Polo Definitivamente Es una combinación Bastante ganadora ¿Qué les parece Si probamos El sistema De emparejamiento Por bluetooth De las pantallas Para utilizar Nuestros audífonos Personales Lo primero Que tenemos que hacer Es presionar El botón Con el icono De bluetooth De la pantalla Y después Activar El modo Emparejamiento De nuestros audífonos Para que la pantalla Los pueda encontrar Después Los seleccionamos Esperamos a que se conecten Y voilà Ahora podemos disfrutar De nuestra película favorita Para hacer más ameno Nuestro viaje Y vaya que se escuchan De maravilla Sin duda Se los recomiendo Ahora ya que estamos llegando A Culiacán Y después De una pequeña siesta Es hora de comentarles Los puntos buenos De este viaje Comenzando con Las instalaciones propias Que hacen más privada Y exclusiva La experiencia inicial Cuentan con aire acondicionado Y baños gratuitos Lo que es excelente El autobús Formó a tiempo El andén Y salimos a tiempo Igualmente La unidad Estaba completamente presentable Por dentro y por fuera Lo cual es de suma importancia Baños limpios Y funcionales No les faltaba nada La opción De viajar Entre el servicio Titanium Y el Platinum En una misma unidad Abre la cartera De posibilidades Para el pasajero Y eso es excelente El precio Me parece justo Para el tramo Y por el tipo de servicio Lo mejor sin duda Es la incorporación De asientos Marco Polo En un autobús Volvo Que hacen una combinación Ganadora Al 100% Las pantallas Actia Max Aumentan la experiencia de viaje Y son las mejores Que pueden tener Los autobuses Hoy en día Excelente conducción Y amabilidad De todo el personal Sin duda Fue un viaje excelente Y los pasajeros Se quedaron sorprendidos Por el nuevo servicio De tu FESA Se lo recomiendo bastante Y en este viaje Creo que con los ojos cerrados Se merece un tremendo 10 de calificación ¿Ustedes viajarían En estas nuevas unidades? Sí, buenas tardes Buenas tardes Culiacán Pasajeros que bajan En Culiacán Tu FESA Agradezco su preferencia Por favor Chequen bien Sus pertenencias A lo de bajar En los asientos Portabultos No se paren Por favor Hasta que el autobús Ten a toda tarde Gracias Y bonita tarde Por los que se quedan Y esperemos Que el viaje Haga sido sagrado Pues muy bien amigos Hemos llegado A la central Millennium De Culiacán Aquí en la capital Del estado de Sinaloa Después de Dos horas Con 15 minutos Aproximadamente Un muy buen tiempo La verdad es que Nos fue muy bien A la autopista Así que pues Vamos a descender Y para terminar Este video Por supuesto No se vayan a olvidar De retirar Pues la basura No hay que dejar Basura aquí Por favor Y pues La verdad Pues que Que les puedo decir Del servicio Honestamente Ha sido Una experiencia Totalmente Increíble Esta unidad Definitivamente Algo que me gustó Mucho Fue La suspensión Estaba Increíble Y combinado Con la comodidad De los asientos Marco Polo De verdad Que ha sido Un gran acierto Por parte de la marca Así se lo recomiendo Bastante Y por favor amigos No se les olvide Suscribirse a este canal Muchísimas gracias A los amigos Muchísimas gracias Excelente conducción Excelente conducción Excelente conducción Hasta luego caballero Muchas gracias Por todo Y excelente conducción La verdad Es que Cuiden mucho Este carro Está muy cómodo La verdad Y pues bueno amigos Nosotros terminamos Nuestro trayecto Aquí en Culiacán Pero esa unidad Continúa directo Hasta Ciudad Obregón Por favor si tienen La oportunidad De viajar En este nuevo servicio Titanium Doble Piso Por favor Háganlo De verdad Si vale Muchísimo Muchísimo La pena Gracias de nueva cuenta A los amigos De tu peso Siempre por la confianza Y a ustedes también Por sintonizarnos Mi nombre como siempre Es Manuel Granados Y nos vemos En la próxima Experiencia de viaje Saludos Y cuídense mucho Chau Chau